Entre los cadáveres poderosos de las antiguas ambiciones, las formas repulsivas de los sueños que se fueron gastando bajo la presión distraída y constante de tantos miles de pies inevitables. SFMA Literatura Fonográfica Año primero de la segunda posguerra. Naces. Los colores del mundo caben en tu par de ojos. Otro dato. Nada hay más mimado que esa mirada desvalida. Creces. Como un árbol sobre la humanidad y contra el viento. Sabes que estás viva y deletreas los signos de tu nombre. ¿Por qué tienes que conocer el dolor de la tierra tan pronto? ¿Soportarás sobre tus hombros ese dolor por algún tiempo? Desvalida. Desvalida. Tu belleza lúdica reinará sobre cualquier tristeza. La soledad será como un duende que a veces te hará sonreír. Indagas. Indagas. Observas. Te sientes condenada a un destino irreal. Miento, pero tienes la suprema virtud de saber que eres única. Hoy, caminas bajo la gris llovizna dialogando con la brisa, pero brisa y llovizna se evaporan. Se escapan de tu vista y tú sientes la nostalgia de un ayer creyente y lleno de colores. Oh, sacerdotisa, tu mirada es la que dibuja todos los objetos, y sin embargo naufragas en el ancho río amargo de la vida, sola, 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 como una isla, como un ángel, como la luz, como Dios. Soy un eterno enamorado. Miren que mi inconstancia en los afectos tiene un no sé qué de gusto por lo bello. Me contento con sólo las imágenes, una dulce sonrisa, cabelleras, ojos de fuego, manos femeninas, todo hacia mi figura desvalida. Pero quiero lo efímero y lo ardiente. Que sólo quede un sólo gran recuerdo de amor y risa y mimos y caricias, arrullos desde lejos, signos, cartas, aunque de vez en cuando yo me hunda en un navío de flores y de frutas. Por eso es que muy lenta es mi alegría, y siempre estoy de ida o de regreso. Llega el ángel y monta la soledad gimiente en medio de los árboles de plata o de ceniza. Arde la rosa entre besos que mueren al instante, y hay guirnaldas y archipiélagos y violines que circundan las manos derretidas del viajero. Y hay orden para recrear el insomnio, y dos labios y dos palomas cicatrizadas nacen y mueren frente a paredes que no ríen. Te galopo, resbala otro cuerpo en mi cuerpo. Recto y quejumbroso por tu centro y límite, resbala en la gruta lubricada y húmeda, entre babas celestes y jadeos frutales, entre sabios aromas y agonías de pieles. Somos Dios un instante, o leopardos que vuelan como ángeles. La lluvia no se anuncia. Ella aguarda las horas de salida para arrojarnos tumultuosamente su vocerío mojado, su discurso de plata. Nos mete sus múltiples manos por el pecho y la espalda, y su burlona miel fría se cuela por entre los zapatos. Nos pone la cara como una manzana de hielo, arruga sin tregua, ropa, dedos, papeles, descompone negocios y amores. Sus huellas nos acompañan hasta la noche. Y cuando por fin encontramos un refugio amable, llega el sol, aburrido y sonriente, cantando una tonta melodía de otros años, y a darnos ligeras cachetadas a todos con su aliento tibio. Hay alguien espiando a través de mis cortinas, por el cerrojo de mi angosta puerta, detrás de la ventana, detrás del árbol viejo, sobre el techo, bajo las tablas de mi alcoba, hay alguien que me espía, que devora mis lápices, pero también mis sueños. Hay alguien que me quiere y no me quiere. Hay alguien espiando, muerde mi desdicha. Hace mucho tiempo he venido sintiendo esa presencia, y ya me he ido acostumbrando a su pesada sombra. Me acompaña a la mesa, me prepara los tintos, bebe a mi lado, duerme, se desvela, y desde ahora conoce todos mis secretos. Alguien que me espía está escribiendo estas líneas. Convoco a los poetas que escriben sus tristes campanadas, con los labios sobre la piel de una muchacha trémula, a los que no tienen lectores, pero sí oidores y escuchas, la obligada audiencia de sus deseos urgentes. Convoco a los nobles, pequeños y sudorosos poetas que se pudren en su anonimato, ebrios de agonía servida en breves hojas descosidas. Convoco a los tímidos poetas que apenas dicen que algo quieren, que se queman de secretos sueños de los que no despiertan. Convoco a los pobres poetas que nadie quiere, a los que nadie lee ni admira, a los que fastidian como perros tristes, y también a los ingenuos y malos escribidores de versos, que como guardianes de la lluvia negra, mantienen las carpetas y los bolsillos llenos de palabras locas, como gotas que mojan permanentemente el alma. Los convoco a todos ellos, poetas marginados, a todos ellos, artífices de sálobres cenizas, insurgentes, oscuros como aliento de pájaro, porque en la noche perdida de tanta vanasílaba, alguna estrella helada debe estar perforando el insomnio para crear el sol. En busca de lograr el poema perfecto, ensayé mil medidas, rimas, ritmos, todos los metros y cadencias, leí tomos de autores clásicos, escribí odesillas, sonetos, jarchas, letanías, octavas, experimenté poemas libres, la escritura automática de los surrealistas, agonicé escribiendo día y noche hasta el desmayo, forjé epopeyas, mordí el amor, supe de las vendimias de los sueños del hombre, la elación mística se coló en mis pensamientos, viví, bebí, volví al laboratorio, a indagar en la alquimia del idioma, la plétora sin fin de las palabras, y la palabra, mayúscula, me dijo, soy múltiple poeta, tú acaríciame, nútrete de mis ansias, sueña, escríbeme, y con la deficiencia de mis trazos, construirás, sin afeites ni adjetivos, el poema, ese abismo de equilibrios. Me casé dos, tres veces, fue en el siglo pasado, con cada mujer escribí libros, poemas, escribí libros y letrillas, con cada una de ellas bebí, y viví rones y estancias, crucé en navíos los insondables lagos, extraviados de todo el mundo y de nosotros mismos, éramos fábricas de sangre y de cansancios, éramos a la vez perfumes y batallas, en danzas de alboradas aún llenas de estrellas, me casé dos, tres veces, y tal vez fui feliz porque ahora es de miel y leche puras, la tinta con que escribo estos silencios. A mí me amenazaron en octubre, he podido morir en diciembre, en enero o en mayo, logré salir con vida del infierno, pues navegué el incendio, a ti te amenazaron en abril, te han podido matar en mayo o junio, en agosto o en octubre, pusiste a salvo tu sonrisa triste, cuando saltaste en un atardecer al otro lado de la estrella, hubiéramos podido no ser siendo dos piedras olvidadas, ahora estamos los dos, amándonos, a veces en silencio, mirándonos gozosos en el alba, celebrando los dones de la vida, en este dulce arrullo en que desnudos, morimos como ángeles. el alba, Ya no, ya no será, ya no, nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros Ya no soy más que yo para siempre y tú ya no serás para mí más que tú Ya no estás en un día futuro, no sabré dónde vives, con quién, y si te acuerdas No me abrazarás nunca como esa noche, nunca, no te veré morir